En el corazón del cuerpo de Cristo Un deseo orgánico crecerá No una congregación ni una organización Sino un organismo que vivirá Nuestro cuerpo humano es un símbolo Del cuerpo de Cristo celestial Un organismo vivo que se sana En amor creciendo sin cesar Edificación del cuerpo en amor Perfeccionando a los santos para la obra del Señor Un crecimiento que nos une Un organismo en comunión Edificación en amor La iglesia es su misión Efesios nos muestran el camino Apóstoles, profetas, pastores y maestros Perfeccionando a los santos Cada uno en su medida Ejercendo funciones No buscamos grandes congregaciones Ni palabras que solo entretengan Sin un crecimiento vivo profundo Un cuerpo que al mundo asombrará Edificación del cuerpo en amor Perfeccionando a los santos para la obra del Señor Un crecimiento que nos une Un organismo en comunión Edificación en amor La iglesia es su misión Salir de la tradición Escapar del pensamiento humano Con el Espíritu Santo de la mano Y su clara visión Profetizar con su palabra Inspirados de verdad Cada miembro ejerciendo Cada miembro ejerciendo En su propia capacidad Edificación Edificación Del cuerpo en amor Perfeccionando a los santos Para la obra del Señor Un crecimiento que nos une Un organismo en comunión Edificación en amor La iglesia es su misión Cambiemos nuestra mente Despertemos de una vez Perfeccionando a otros En la obra de la fe En la edificación Del cuerpo en amor Somos un organismo En Cristo el Salvador En Cristo el Santo En Cristo el Santo En Cristo el Santo En Cristo el Santo ¡Absol